Aquí un consejo útil para que su estudiante llegue a ser exitoso de parte de los expertos de Illinois Education Association. El éxito en el salón de clases no es por accidente. Los estudiantes lo logran cuando son aplicados. Adultos que muestran interés en la educación de sus estudiantes refuerzan el mensaje de sus maestros de que por ese éxito vale el esfuerzo. Aquí hay tres formas fáciles en las que puedes ayudar a tus estudiantes a alcanzar el éxito. Intégrate al ciclo escolar. Espera por el boletín de noticias escolares y visita la web escolar. Así estarás informado acerca de los eventos y anuncios especiales. Limita el tiempo que el estudiante puede pasar con juegos de computadora, viendo televisión, hablando o enviando textos en el teléfono y haz valer esos límites. El tiempo de hacer tarea ayuda a tu estudiante a enfocarse en su aprendizaje. Haz que explique la asignación y cómo eso se relaciona con lo que se está estudiando. Más consejos en cómo padres y tutores pueden ayudar a sus estudiantes a sobresalir están en la web en IEANEA.org. Es IEANEA.org. Cuando los maestros y las familias trabajan juntos, los niños...